Las labores de construcción del nuevo espacio del Museo del Palacio Imperial de Beijing se iniciaron oficialmente el 30 de diciembre. Tras su conclusión serán 12 las salas de exposiciones de la entidad, que sumarán cerca de 35.000 metros cuadrados. El diseño del nuevo espacio se inspirará en los característicos muros rojos y las baldosas amarillas del museo. El espacio en el norte no será una réplica directa del estilo arquitectónico antiguo del Museo del Palacio Imperial. Será un espacio moderno, que sacará elementos del Museo del Palacio Imperial. Cuando esté completado, será un museo sencillo, elegante y con buen gusto. El nuevo espacio estará situado en un lugar escénico en la aldea Shipeiwang, en el distrito de Haitian, a unos 30 kilómetros del museo. Sus responsables trabajan desde hace 10 años en la construcción de la rama norte. El nuevo espacio ofrecerá mejores condiciones para las labores de conservación. En la actualidad, el Museo del Palacio Imperial alberga más de 1,86 millones de reliquias culturales, pero tan solo unas 10.000 pueden exponerse cada año, debido a las limitaciones de espacio. Por ejemplo, muchas de las reliquias culturales en el Museo del Palacio Imperial, como caligrafía o pinturas, solo se pueden exponer estacionalmente. No pueden exponerse cuando llueve, ni en invierno ni en verano, porque las obras de caligrafía y pintura son sensibles a la temperatura y la humedad. Muchas reliquias textiles y de algodón no pueden mostrarse porque el espacio de exposiciones y las condiciones son limitadas. Por eso era necesario construir un museo moderno. Cuando el nuevo espacio esté completado, será posible exponer entre 20.000 y 30.000 artículos cada año. Pero más allá de albergar un amplio número de exposiciones, el nuevo espacio también ofrecerá a los visitantes la oportunidad de observar de cerca los trabajos de restauración de reliquias culturales. CGTN en español.